La aprehensión del ahora ex gobernador de la comarca Gunayala, Erick Iván Martelo Robinson, con 79 paquetes de droga en el corregimiento de Pacora, ha alertado a sectores de la sociedad panameña sobre la posible presencia de altos políticos vinculados a grupos criminales transnacionales del narcotráfico. El abogado Luis Eduardo Camacho González señaló que la ausencia de los radares instalados en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli podría incidir en el aumento del narcotráfico en el país. Mira, Linda, yo cuando vi lo del gobernador, creo que a la par salía una incautación también de drogas en Bocas del Toro, si mi memoria no me es infiel, una cantidad bastante considerable. Lo primero que me vino a la mente fue un escrito que hace unas semanas atrás hizo el expresidente Martinelli, donde hablaba de lo que había sucedido con un plan orquestado por incluso servidores públicos para eliminar los radares que se instalaron durante su administración, que eran específicamente para combatir el narcotráfico. Todos recordaremos que hubo un ensañamiento en su momento por el embajador Berguido y el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela en contra de ese contrato. A las finales no pudieron demostrar porque no había nada irregular y tuvieron que quedar pactando con la empresa porque sabían que en un arbitraje internacional Panamá iba a perder hasta el modo de caminar. Eduardo Camacho González, exfuncionario de la Fiscalía de Drogas, señaló que la aprehensión en flagrancia del exgobernador de Gunayala podría deberse a la información vertida por una fuente fidedigna. Sin lugar a dudas, la eliminación de los mismos lo que trajo fue un incremento de droga y vemos situaciones como las que se están dando hoy, donde es claro que el crimen organizado penetra en distintas estructuras con el efecto de facilitar su fin. Y en este caso, qué mejor manera pues que hacerlo a través de una autoridad que tenía relación con la policía porque él coordina con la policía del área y pues no podía ser revisado. Esto que sucedió no fue casual. Yo como exfuncionario del Ministerio Público y de la Fiscalía de Drogas sé que fue un soplo. Y en muchas ocasiones esto es porque hay personas que vieron y tuvieron información y pues así lo pasaron a las autoridades. Esto no fue un hallazgo casual. Isaac Brauermann, abogado y presidente de la Asociación de Propietarios de Armas de Panamá, también opinó sobre la posible presencia del narcotráfico en la política. La captura de un ex gobernador comarcal con 79 paquetes de droga es preocupante, pero no debe sorprendernos porque con el pasar de los años hemos visto numerosos casos donde funcionarios de toda clase, naturaleza y posición jerárquica han sido capturados con drogas, incluso hasta con armas de fuego ilegales. Lo más preocupante de todo mi criterio es que no veo que el Ministerio Público destine recursos para desmantelar este tipo de organizaciones criminales que ha compenetrado todos los niveles y entidades de Panamá. Otros profesionales del derecho como Alfredo Ballarino y Jorge Torregrosa también vertieron sus reacciones sobre la retención de Eric Iván Martello Robinson por el delito de droga. Ante todo, siempre yo soy respetuoso de la presunción de inocencia, indistintamente del criterio propio que vayamos a tener, ya vertirlo públicamente es otra cosa. Sin embargo, creo que es productivo, sano y positivo que haya una reacción del Estado, que el propio Estado haya procedido a la captura de las personas responsables. Ahora toca determinar si existen los elementos en contra de esa persona. A pesar de lo claro que para uno como abogado puedan parecer ciertos elementos, siempre toca pues darle el espacio a cualquier persona de la presunción de inocencia, indistintamente del criterio personal que uno pueda tener en el caso. El Presidente de la República, a mi consideración, hizo lo correcto de inmediatamente ordenar la destitución de este gobernador, todavía que una facultad constitucional por parte del Presidente, nombrar o destituir a los gobernadores de la República. Pero adicionalmente a eso también llama mucho la atención que dónde estaba el Consejo de Seguridad que debe de alguna u otra manera generar este tipo de investigaciones de inteligencia en donde involucran a altos personeros de gobiernos locales y del gobierno nacional. Entonces en ese sentido creo que hay que revisar un poco el actuar también de los organismos de seguridad que son los llamados a velar por la paz y la seguridad de todos los panameños. El profesional del derecho, Erick Iván Martelo Robinson, fue destituido del cargo de gobernador de Gunayala horas después de haber sido aprendido por unidades de la Policía Nacional con droga que estaba oculta en el doble fondo de un vehículo presuntamente de su propiedad. Gracias por ver el video.